A ver, si aún me estás esperando, que sigo aquí, buscándote, y como locos amando Quiero creer, que cuando estás borracha me pensas tan bien Borracho con la botella en la mano, pensando en si estás borracha me pensas tan bien Quiero creer, que cuando estás borracha me pensas tan bien Y que tan lucho lo estoy tan bien Y que tan lucho lo estoy tan bien